Bueno, seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TVA y vamos a comenzar un momento especial porque nosotros los días miércoles los dedicamos generalmente a destacar la vida de los artistas sanjuaninos, de las figuras públicas. En esta semana, por ser la Semana de Malvinas, la hemos destilado con otro film mucho más sentimental, mucho más especial. Hablar con un ex combatiente de Malvinas, con una persona que vivió la guerra de Malvinas desde el lugar donde le tocó, ya nos va a contar él. Por eso hemos invitado al señor Fabián Masochi, ex combatiente de Malvinas, dirigente deportivo, muy enraigado en la sociedad sanjuanina, en la sociedad deportiva fundamentalmente, porque después obviamente ha hecho su vida y ha hecho una vida realmente muy interesante del trabajo del correo y también como dirigente deportivo. Fabián, me da mucho gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, Raúl. El gusto es mío. Un placer. Muchas gracias a vos por la invitación. Ustedes están viviendo todos los meses de abril, y este particularmente que se cumple en 40 años de una manera muy especial, ¿no? Sí, siempre, todos los 2 de abril es algo especial, es un recordatorio, son sensaciones encontradas, así que, y este año más que todo que se cumple en 40 años. ¿Sensaciones encontradas por qué? ¿Qué sensaciones? Y porque, imagina que uno, volvés a esos recuerdos, yo estaba en los 19, 20 años, hoy estoy en los 60, 61, entonces, te encontrás con, o sea, una mezcla de cosas que se te vienen a la cabeza, que recordás, que vivís hoy o que ves hoy, viste, y bueno, son cosas que te pasan. Ya vamos a hablar específicamente de la experiencia tuya en Malvinas, en aquel 1982, pero digo, a lo largo de todos estos años se habló mucho de la situación de los excombatientes, de la situación de los héroes de Malvinas. ¿Cómo ha sido tu experiencia personal en este tema? Después de la guerra. Después de la guerra, como excombatiente, como héroe. Mira, yo creo que tanto yo, como un 90%, no sé si el 100%, de la gente que participó en la gesta, la pasamos mal. La pasamos mal en el sentido de que, yo fui una persona que después que terminó la guerra, en el 82, en el 83, dejé la marina, me fui de baja, voluntaria, y creo que esos fueron los peores momentos de mi vida. ¿Por lo de la guerra? ¿Por las escuelas de la guerra? ¿Dejaste la guerra? No, 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 dejé porque no quería seguir más. ¿Por una decisión personal? Decisión personal. Había 12 años y, bueno, no, 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 no quería seguir. Está bien. Y en esos momentos, o sea, ir a buscar trabajo o andar en la calle y decir que vos eras un excombatiente, que eras un loco, un loquito, te marginaban. Si bien hoy en día se pena y se castiga el marginar a una persona, en esa época vos sabés que no, 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 no se marginaba, no, no existía eso, pero nos marginaban. Al loquito de la gueza no le dabas trabajo, al loquito de la gueza no, no. Y vos venías de allá todo orgulloso diciendo yo tuve que... Claro. Y no, 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 no. Eso nos llevó a ocultarnos, o sea, ocultar mentalmente, yo lo trato así, el tema ese de... O sea, daba vergüenza decir, soy excombatiente. Sí, 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 sí. Ajá. Pero decirle que había estado en una Fuerza Armada o que había estado en guerra, que había pertenecido, había sido uno de los excombatientes Malvinas, era malo. Claro. Era malo. Y pasaron muchos años, muchos años. Sí, muchos años. Muchos años pasaron así. Y después de crearse grupos de excombatientes, empezar a abrir caminos, todo ese tipo de cosas se fue llevando de otra manera, o sea, otros gobiernos se manejaron diferente, o sea, y se empezó como a abrir un poco más ese tema a que nosotros llamamos Malvinizar. Sí. Que en la escuela los chicos sepan que Argentina estuvo en guerra. Sí, sí. Que fue en el 1982, no en el 1800. Claro. Que Argentina tiene héroes que están vivos. Seguro. ¿Entendés? Entonces... Bueno, la experiencia personal que nos estás relatando, fue también una experiencia colectiva, o sea, de la mayoría de los excombatientes. Sí, sí, sí. Ajá. Fue general. Fue muy general. Por eso el caso de muchos suicidios. Por supuesto. Sí, sí, sí. Mucho abandono por la parte de los gobiernos de la época. Mucho abandono. Nosotros no hace mucho, si bien allá por el 96 nos dieron una pensión, pero era una pensión, o sea, mínima, algo por una colaboración. Claro. Hasta el día de hoy se sigue peleando por la obra social, que es el PAMI, donde el PAMI sabemos que atiende a los jubilados y sabemos lo mal atendido que está, así que imagínate nosotros. Claro. Se vive peleando por eso, por una obra social. Nosotros, los excombatientes, la mayoría hemos necesitado de psicólogos, de psiquiatras en muchos casos. Y, bueno, han habido profesionales que gratuitamente han trabajado con nosotros. Y el PAMI no te brinda esos servicios, no te ayuda, no, o sea, no tenemos, no tenemos ese apoyo. Hace poco hubo una manifestación en Buenos Aires, frente al PAMI, justamente, donde se manifestó y, bueno, terminó todo mal porque la policía... ¿Y hoy cómo es la situación? Más allá de eso, digo, pero, digo, sienten un poco más de reconocimiento social y de los gobiernos hacia ustedes? Sí. Hacia la figura del excombatiente. Sí. Sí, hoy en día no es una locura, pero... No es un estigma. No, pero es, estamos mejor que en otros momentos. Por lo menos, o sea, a ver, yo, por ejemplo, personalmente soy un agradecido a este gobierno, el de acá de San Juan, el gobernador de San Juan fue el que instituyó los viajes a Malvinas. Yo tuve la suerte de hacer el último viaje. Sí. Te digo el último viaje porque... ¿2020? 2020. Había programado uno más, pero hoy en día entrar a Malvinas es... Complicado. Muy, muy complicado. Sí. Así que creemos, ojalá que no, pero creemos que ese fue el último viaje a Malvinas de los excombatientes, por lo menos de San Juan. ¿Cómo fueron tratados en Malvinas con este viaje, con este último viaje? Los malvinenses, ¿cómo los trataron? Bien, no, no. No, el malvinense no, no, para ellos son turistas que venís, que estás y te vas, o sea, ellos no, 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 no se meten, no preguntan, no, no, muy, muy raro que, que no, que ellos no, no. El inglés directamente te mira, hay muchas, normalmente todos los que hacen los servicios, los trabajos son gente chilena o de muchos filipinos habían que trabajaban, pero no, no, no. Nosotros, o sea, cero problema no tuvimos. Y el traslado hacia el cementerio, por ejemplo, o hacia el museo de guerra, donde hay elementos todavía, hay en ese sector de la guerra, ¿fue sin problema? ¿Los trasladaron ustedes o se organizan como contingentes? ¿Cómo lo tienen organizado? Eh, nosotros hicimos el viaje, lo hizo el gobierno a través de Saúl Saidel. Sí. Salimos desde acá, con una escala de un día en, en Río Gallego, y de ahí fuimos a Malvina en un vuelo. Eh, y allá, eh, parábamos en un hotel, y venían todos los días, eh, los vehículos que nos trasladaban, íbamos a, a ver, a recorrer los lugares donde se había, donde se había combatido, que eran los diferentes montes. Y, bueno, y lo último era Darwin, que, que fue, justo fue cuando dieron la alerta del, del COVID. Uh-huh. Nosotros teníamos que volver el día sábado, teníamos que salir ya de Malvina, y tuvieron que adelantar el viaje al día miércoles, porque salía el último avión y se centraba la frontera. Ah, bien. Así que. Eh, ¿cuántos días estuvieron en general? Y en Malvina tuvimos cinco días. Cinco días. Ajá. Y eso fue, ¿qué fue? ¿Qué fue? Para vos particularmente, ¿qué fue llegar, volver a Malvinas? Mirá, eh, fue algo que, yo podría haber viajado antes, en los viajes anteriores, pero no, 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 no viajaba porque no, no, viste, no quería realmente ir. No, no, no estabas preparado psicológicamente. Sí, no sé si psicológicamente o qué, pero no, no sé, era como miedo a ir. Y después de varias insistencias De compañeros y así Fue el viaje que yo creo que íbamos La mayoría de gente que no queríamos ir O sea, a ver, reacios al viaje Y terminamos yendo Bueno, fue hoy en día El excombatiente que no pudo volver a Malvinas Yo creo que tiene Sí o sí tiene que ir, sí o sí hay que llevarlo Tiene que ir Sí, porque Cerrás una etapa de la vida Cerrás el círculo La mochila que la cargaste en aquella época Te la sacás Y Yo siempre digo que Fue una persona y volvió otra Las cosas se ven diferentes ¿Cómo fuiste y cómo volviste? No sé, porque yo iba No sé, con el miedo Increíble Con el lugar Viste Yo, nosotros Yo personalmente por haber Perteneció a la Armada Argentina Y haber estado embarcado En Malvinas Los vi el día de la toma Que estuvimos ahí cerca de Malvinas Y después no volvimos a Malvinas nunca más Claro O sea, fue una guerra que vivíamos de lejos Nosotros por ese territorio Que sabíamos que era nuestro Que es nuestro Y Pero siempre lejos Y terminó la guerra Y volvimos Pero Nosotros Ir y pisar ese lugar Fue En ese momento Fue algo Algo Me imagino que es muy tocante Hermoso Sí, sí, sí Muy tocante Sí, sí Y después ¿Qué es lo más tocante? ¿Estar en Darwin, por ejemplo? Yo creo que sí O sea Estar en los lugares En las trincheras Donde estuvieron los Los muchachos Era duro O sea, ver 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 dónde habían estado 74 días Dónde habían estado Guardados Con nosotros viajaron Tres o cuatro Muchachos Que habían estado En los montes Y ellos nos comentaban El camino que hacían Para ir a buscar la comida Para ir a traer agua De dónde los atacaban ¿Qué dicen ellos? ¿Eso está muy modificado O está igual? No, no Está igual No, no, no Allá no se tocó nada 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 Lo que pasa es que Argentina la guerra La llevó No sé si a 10, 15, 20 kilómetros De Llamémosle del pueblo La sacó afuera al campo Y ahí es donde se produjo la guerra O sea, no No Claro Que no tocara a los habitantes Que no tocara nada Que no perjudicara Nada No los perjudicaba Es como que el tiempo Se ha detenido en esa zona Sí 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 Están las trincheras Hay cosas de 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 Que tenían Tenían en uso Los muchachos En esa época Hay muchas cosas Que se sacaron Por el museo Pero después Hay algunas Todavía algunas Ametralladoras apostadas Algunos cañones Ajá En diferentes Lugares En diferentes lugares Y Bueno Estos muchachos Que vengan con nosotros Bueno Nos contaban La experiencia de ellos Y te imaginas Que eran Eran relatos De 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 horas de llanto Claro Porque ellos Lo Como lo Habían vivido Es como Volver a vivir Esa experiencia Sí Sí Bueno Y en el 82 ¿Dónde estuviste? ¿Cómo participaste? ¿Cuál fue tu participación? En barco Estábamos embarcados Yo pertenecía A la dotación Del destructor Piedra Buena Nosotros salimos Nosotros salimos Un 27 28 de marzo Salimos a navegar Sin saber A dónde Salimos a navegar Y Y Y nos enteramos El El 1 La tarde Noche Que se iba a tomar Malvinas Cuando ya estábamos Prácticamente La flota Prácticamente Había Ustedes ya estaban Navegando Sí 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 Navegando Y ya los barcos Que habían Y cuando Zarparon del puerto Ustedes ya Iban a Malvinas No No Nosotros salíamos A navegar Por maniobras Por gozo No sabíamos No, no, no No sabíamos La mayoría La mayoría De la De la flota Salió a navegar Sin saber Eh Sí En puertos Se vio Movimiento O sea que Normalmente No se veían Como el embarcar Los infantes Uh-huh Embarcar la gente De De los comandos O sea Los embarcaban Pero bueno Siempre Hacíamos maniobras La armada Siempre hacía maniobras En conjunto Entonces Bueno y ustedes Cuando se enteran El 1 de abril Del 82 ¿Qué hacen? ¿Cuál es la reacción? ¿Qué les dicen? ¿Vamos a tomar Malvinas? Sí Ajá Ahí nos Nos comentan De la operación ¿Cuál era? Y Que se iba a tomar Malvinas Después de De 149 años Y Y bueno Y así fue que Despertamos el 2 de abril Ya Con los pabellones Izados En Malvinas Ya sabiendo eso Y de ahí El 2 de abril Ustedes estaban En Malvinas Ya se había tomado Malvinas Bien A la mañana digamos Bien La madrugada se toma Bien ¿Ustedes llegaron a tierra? No Nosotros no No Nosotros no Bien Tuvieron los barcos de desembarco El submarino Santa Fe Todos ellos estuvieron en tierra Que son los que llevaban los comandos Y todo eso Bien Llegaron ellos Y ellos sí Hicieron Nosotros después ¿Y cuál era la tarea del Piedra Buena En ese momento? Del desembarco En ese momento fue eso Y después como que quedamos navegando Sí Y después Como patrulla Después como patrulla Pero después ya Ya cuando Nos enteramos de que De que iba a haber una guerra De que Que los ingleses venían Pasamos a ser custodias Del crucero del Grande Nosotros y el destructor Buchar Bien Los tres navegamos Juntos De diferentes lugares Y bueno Y vino el comienzo de guerra Todo eso Y Nos manteníamos Fuera del Del círculo El Piedra Buena fue impactado ¿No? No No Fue impactado el crucero Sí Fue hundido Y fue impactado el Buchar Bien Que le tocó una hélice Pero Logró Bien Salvarse Nosotros Logramos Como quien dice Esquivar el torpedo Bien Me imagino Me imagino La sensación de ustedes Cuando Ven lo que pasó Con el Belgrano ¿No? Sí Nosotros Yo Yo era maquinista Ajá Nosotros Nosotros Estábamos abajo En la máquina Cubríamos Puestos de combate Allá abajo Y si bien No veíamos Sí estábamos informados Porque por los altavoces Decían Y cuando Lo impactan Al crucero Se habló Que habían Habido Impactos Pero no más De eso Y es cuando Tuvimos que Alejarnos de la zona Y Y después de ciertas horas Volvimos al lugar Cosa que No está permitida Pero Se volvió al lugar Y a partir Y a partir de ahí Como que Nos 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 convertimos En un Buque de rescate Claro Porque empezamos Fuimos al rescate Y recién en la madrugada Del Del 3 Recién Pudimos rescatar Las primeras balsas Y nuestro barco Rescató 191 Marinos Sobrevivientes Del crucero Y 3 Fallecidos Ustedes Estaban A cuántos metros Del Belgrano Cuando se hunde Y aproximadamente A 300 400 metros Claro Y Y Cómo 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 se da Ese tema O sea Lo impactan Y se hunden A las A las cuántas horas Se termina No Se hundió muy rápido Se hundió muy rápido Sí Sí Se hundió muy rápido Y a qué hora Era eso A qué hora Las 16 15 20 Bien Bueno Y Se hundió rápido Y ustedes comienzan El rescate Digamos Pero después Varias horas después Después de que las órdenes O sea Existe un protocolo Cuando un barco Se toca Y es tocado El resto Se tiene que salir Del lugar Y Y Y después Se vuelve Si O vuelven Normalmente vuelven Los que van Son los Los barcos De la Cruz Roja Que nuestro comandante Como que Desoyó El tema Ese Y Hizo volver Como volvió también El buchado El rescate Y después Al otro día Ya se sumaron Otros barcos Al rescate Toda esta experiencia De vida Te ha marcado Para lo que fue Tu vida futura No como No como Excombatiente Porque ya me contaste Lo que tuviste que pasar Como excombatiente Digo como ser humano Como persona Si Si Yo creo que si Que es algo Que te marca Que te Te deja Porque imaginate Que Esto a mi me pasó Cuando tenía 20 años Y Y Y no sé Pero es algo Que O sea No 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 Yo creo que Te puedes olvidar De muchas cosas De muchas cosas Que me pasan Me olvido Pero de miles De muchas cosas Hasta De la cara De un amigo De un compañero Pero Eso es algo Que Es algo Como que Lo mantenés Vivo Y Y está siempre No sé Como una expectativa Viste De que Y siempre Estás pensando Que hubiera pasado Si esto Que hubiera pasado Si aquello Ese tipo De cosas O sea Siempre Más allá De que No lo comentás Si se charla Entre Camaradas Ah Camaradas En familia Muy poco Muy poco En familia Muy poco Ya me vas a contar Vamos a una breve pausa Breve pausa Y después ya Venimos con la parte final De la nota Ya volvemos Estamos con El señor Faden Masoch Edcomatiente de Mal